Los rayos del sol empezaban a salir cuando inició una semana llena de triunfos. Nuestra Policía Nacional, con nuestros hermanos del tendido político, con nuestros hermanos del Ministerio del Interior, nos preparamos a celebrar el 45-19. Y más hoy, que es un día especial, donde se cumplen 55 años del paso a otro plano de vida del comandante, jefe y padre de la resistencia urbano, Julio Buitragu Urro. Por las calles del Distrito 4 de Managua, las sirenas y bocinas de los bomberos anunciaban un triunfo más del pueblo nicaragüense. En este mes tenemos 11 números de actividades. Todo lo que es la militancia, todo lo que es el Ministerio del Interior, todo lo que es la Policía, tenemos actividades en diferentes puntos del país. Nosotros como bomberos unidos, desde las 213 estaciones, estamos realizando dianas, estamos realizando todo tipo de actividades, en conmemoración y en celebración el 19 de julio y el compañero Julio Buitragu. Por cada esquina donde esta bulliciosa diana pasaba, las familias salían de sus casas contentas. Este amanecer glorioso, ¿cómo se siente la militancia sandirista? Siempre con la disposición combativa al 100 y estamos al llamado de nuestro partido, cumpliendo con las dianas y todas las tareas encomendadas, celebrando este 45-19 con todo, con todo. Estamos en apoyo total a nuestro comandante, a la compañera Rosario, en apoyo a la restitución de derechos que nos ha dado nuestro gobierno y vamos por más victoria. Y esto apenas es el comienzo de tantas celebraciones, dando gracias a Dios porque en esta tierra se vive en paz y tranquilidad. Mario Mejía, lo que se vive.